Hola a todos, hoy os traigo una manualidad que además de ser muy rápida y sencilla de hacer, está deliciosa. Se trata de un ramo de chuches, que es perfecto para regalar en una ocasión especial como el día de la madre o para despertar a nuestra pareja en un aniversario. Además, os explico dos formas de hacerlo, para que elijáis la que más os guste o para que las pongáis en el mismo ramo. ¿Qué vamos a necesitar para nuestras rosas de regaliz? Pues 12 lenguas de regaliz rojas, unas 3 verde y otras 3 azules y 12 brochetas de 25 cm. Lo primero que haremos va a ser cortar las lenguas verde o azules por la mitad. Hacemos como un lazo y lo insertamos en la brocheta, como si fueran las hojas de nuestra rosa. Después cogemos una lengua roja, la estiramos y empezamos haciendo un pequeño pliegue en el extremo. Y con el resto de la lengua vamos girándola a la vez que la enroscamos para que se parezca más a los pétalos de la rosa. Cuando lleguemos al extremo, lo doblamos por debajo y lo insertamos en nuestra brocheta. Y cuando la tengamos, la colocamos un poquito para que no se nos vea la punta de la brocheta. Y continuamos con el resto. La base, si las lenguas de gato son fuertes, no os hace falta que pongáis nada debajo. Pero si es fina y veis que se os puede escurrir, podéis poner una gominola pequeña para que haga de toque. Lo importante, como veis, es que a la vez que vamos girando la rosa, vamos estirando un poquito para que se quede más firme y más compacta. Puede ser que a la primera no salga, pero ya veréis como a la segunda o tercera las hacéis de un tirón. Y al final, cuando las ponéis todas juntas, quedan muy armoniosas. También puede ser que no encontréis lenguas de gato de otros colores. No os preocupéis, podéis comprar cualquier gominola que tenga pica-pica para que vaya acorde con el resto de color verde. Como veis, antes había hecho un pequeño doblez. También las podéis cortar por la mitad y dividirlas como si fueran las hojas. La verdad es que este sistema es muy entretenido. Y luego queda muy vistoso y para regalar es perfecto. Ya tenemos nuestra primera fase. A mí me gusta mezclar los colores. Si las queréis todas rojas, pues rojas. Ahora vamos a hacer nuestro segundo tipo de rosas, que va a ser con fresones. Para ello utilizaremos fresones, nubes, unas chucherías verdes que hagan como receptáculo y las brochetas. Esta sí que es muy fácil. Primero ponemos una nube. La podéis poner en sentido vertical o transversal, como más os guste. Después insertamos una gominola verde, que sea como el receptáculo de nuestra flor, y ponemos al final nuestro fresón. En algunas tiendas especializadas de chucherías podéis encontrar fresones muchos más alargados que tienen forma de rosa. Esos quedarán mejor, pero el que encontréis estará siempre bien. Yo en esta ocasión os he encontrado en rojo y en rosa. Y como quería hacer un ramo vistoso, me ha gustado mezclarlas. Y como veis, es tan fácil que hasta los niños os pueden ayudar a ir insertando todas las brochetas. Así que espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo. Porque sea cual sea la ocasión, os aseguro que este ramo de chuches no dejará indiferente a nadie. Sacará más de una sonrisa y desaparecerá muy rápido. Y ya sabéis que si tenéis alguna duda para hacerlo, me lo podéis decir en los comentarios y os contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado esta manualidad, espero que te hagas seguidor de mi canal. Que me regales algún me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta manualidad y muchísimas más en mi web de postosoriginales.com Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!